Yucatán será sede de la película Xibalba, escrita por el mexicano Joaquín Rodríguez y producida por Carlos Calderón Lassiner, en donde destacan los actores Luis Felipe Tobar, Mark Thatcher y el primer actor Héctor Ortega. La historia es espléndida, no es una cosa antropológica, no es una cosa histórica, sino que está tomado de ahí y está extraído algo fundamental, lo que está extraído de ahí es ni más ni menos que la leyenda, una leyenda que nos une con la magia internacional, porque inmediatamente a mí me subyugó, me emocionó muchísimo la propuesta, porque la asocié básicamente con el libro de Milton, de John Milton, que es El Paraíso Perdido. Durante el inicio de las grabaciones, que se llevó a cabo este miércoles, se contó con la presencia de nueve actores, entre estos los protagonistas, la boliviana Carla Ortiz, el actor y conductor Mark Thatcher y Juan Carlos Castañeda, quienes en compañía de otros buzos iniciarán una aventura en los cenotes de la península yucateca, donde se encontrarán con seres místicos endemoniados. Muy de un espíritu, muy tranquilo, muy relajado y entonces nos gusta vivir la vida tanto, así que pues ella es completamente multimillonaria y se casa con este pobretón, pero que simpaticón, ¿no? No, entonces ese es, la verdad que Manny es un chavo, un bombivant, un buena vida, le encanta la vida relajada, se lleva con todos, es un tipo que se sabe mover absolutamente en cada una de las cosas que le imponen o que él quiere hacer, entonces es uno de los expertos de la zona, pero porque él ha caminado como un buen nómada, ¿no? Entonces es alguien en quien se puede confiar, y eso es una de las cualidades más grandes que tiene este personaje. Hacer una película de una de las culturas que yo personalmente admiro mucho, que es la cultura maya, el mundo piensa de repente que después del 2012 todo esto del mundo maya se ha terminado, pero creo que Xibalba va a probar que es completamente lo contrario, que existe mucho más detrás de esta cultura milenaria. Por su parte, el creador de la historia, Joaquín Rodríguez, agradeció la participación del productor y consultor Alberto Agar, quien ha colaborado en el desarrollo de esta historia, y resaltó que esta sería la primera película mexicana de ciencia ficción. Pero sí esperamos tener una gran oferta para el cine, no mexicano, sino para el cine internacional. Para mí es muy importante destacar que nosotros no decimos que hacemos cine mexicano, queremos hacer cine internacional porque México se merece estar en las pantallas internacionales. Porque así como los hermanos Rodríguez crearon el sonido en el cine, así como la Revolución Mexicana fue el primer largometraje en la historia de la cinematografía, con los Lumière, así como llegó el cine primero a México que a cualquier otro país del continente, nosotros debemos hacer un cine internacional. En esta película también participará el conocido buzo investigador yucateco, Sergio Gorgent, quien fungirá como coordinador de producción subacuática, en donde se tendrá una inversión de 30 millones de pesos, y deberá estrenarse en 2014. Con imágenes de Víctor Buicap y Georgina Vazelis, Notivision.